El PRI de Aguascalientes a punto de tocar fondo. Mientras que Carlos Peña, presidente del PRI en la entidad, prefiere dejarse ver en los informes de los alcaldes de Zacatecas, con miras a sus aspiraciones personales, los pocos militantes del tricolor que quedan en el Estado andan que no los calientan el sol. Y es que mientras fieles a su forma de ser se destrozaban ya para quedarse con mejores puestos en el gobierno del Estado, su dirigente nacional, Alejandro Moreno Alito, terminó de tajo con sus esperanzas y formó de facto una nueva alianza, pero ahora con Andrés Manuel López Obrador y con Morena, ratificada ya ayer en la Cámara de Diputados. Pero a los preistas de Aguascalientes no solo se les escurre entre las manos la posibilidad de regresar a ocupar alguna oficina en el Poder Ejecutivo. Por el contrario, los problemas se les acumulan. No tienen edificio propio. Hay varios exdirigentes vinculados al proceso penal por triangulación de recursos y otros tantos en la mira, incluida una excandidata al gobierno del Estado. Sus ministraciones están embargadas luego de que perdieran un largo juicio laboral. Su militancia ha caído de más de 80 mil miembros que tenían hace seis años a menos de 4 mil. Solo tienen una diputada local y apenas dos alcaldes, pero ninguno de ellos los toma en cuenta. Y muchos de sus exaliados han comenzado ya a decir que nunca los vieron con buenos ojos, que no cumplieron con los compromisos de campaña, que perdieron sus distritos y hasta que trabajaron por Movimiento Ciudadano. La traición del tal Alito al pueblo de México no pudo darse en peor momento para los preistas de Aguascalientes, cuando ellos ya se sentían en los cuernos de la luna sin ser merecedores.